Cristo es la respuesta Cristo es el Señor No es la filosofía, no es la religión No son las ciencias ocultas Cristo es el Señor Cristo es la respuesta Para el mundo hoy Aparte de Él no hay otro Cristo es el Señor Si tienes problemas En el fondo de tu alma Entrégaselo a Cristo La respuesta es Él Cristo es la respuesta Para el mundo hoy Aparte de Él no hay otro Cristo es el Señor No es la filosofía, no es la religión No son las ciencias ocultas No es la filosofía, no es la religión Cristo es la respuesta Cristo es el Señor Cristo es la respuesta Para el mundo hoy Aparte de Él no hay otro Cristo es la respuesta Cristo es la respuesta Cristo es la respuesta Cristo es el Señor Si tienes problemas ¿Alguna voz Para el mundo hoy